Nos hemos comunicado y contactado con Larry Malinarich, si bien digo, él es miembro del canal Abajo de la Línea TV, un canal comunitario de Temuco. Con ellos nos conocimos en el encuentro de televisoras comunitarias en Santiago el pasado 12 de agosto y vamos entonces a preguntarle a Larry, vamos a dar la bienvenida a nuestro resumen y queríamos Larry que nos contaras un poco qué balance, qué análisis hacen del resultado del plebiscito del pasado domingo. Hola, buen día a todos ustedes, un abrazo para todos los hermanos en Argentina. Saludo acá desde la Araucanía, en la ciudad de Temuco. Bueno, vivimos el domingo una situación que fue un poco inexplicable para muchos de nosotros porque había también una gran confianza en que el pueblo de Chile iba a aprobar este proyecto de nueva constitución que, entre otras cosas, ponía término definitivo a una constitución heredada desde la dictadura de Pinochet y una constitución que fue hecha a puertas cerradas y con intenciones solamente de posicionar fuertemente un modelo neoliberal que ha tenido una gran cantidad de perjuicios para la sociedad chilena. Desafortunadamente ganó la opción que rechazaba o que rechaza esta nueva constitución y un poco nos desconcierta porque lo que hemos descubierto fue que la campaña que se generó desde la oposición, desde la derecha sobre todo de la extrema derecha, que partió el mismo día en que comenzó el trabajo de la asamblea constituyente, comenzaron un trabajo de difamaciones, de mentiras y de perjudicar el proceso de elaboración. Durante ese tiempo, que fueron casi dos años en que se trabajó en la elaboración del proyecto constitucional, se generó un clima popular de rechazo hacia los constituyentes. Y luego vino el proceso electoral para elegir el nuevo presidente que ganó Boris, que representa un poco a toda esa gran masa de gente chilena que salió a protestar con el estallido social en octubre del 2019. Entonces se empezó a vincular también este gobierno progresista de Gabriel Boris con la constitución. Entonces era un gobierno malo, según la derecha, por lo tanto era una constitución mala la que se proponía. Y cuando llegan las elecciones empieza una tercera parte de generación de mentiras que eran realmente asombrosas, que tenían que ver con los contenidos de la propuesta constitucional. Y eso derivó en el triunfo del rechazo de este proceso largo de una campaña o una anticampaña. Y ahora no han pasado ni tres, cuatro días del triunfo del rechazo y ya se están viendo en los medios que justamente todo lo que la oposición, todo lo que la derecha prometía respecto a la gente, si ya rechazaba, ya no se está cumpliendo ni lo quieren ni lo van a cumplir. Entonces ha sido unos días un poco tristes. Nosotros los que por la prueba en el fondo nos sentimos que fue una derrota porque no perdíamos nada. Solamente ganábamos. Si ya se aprobaba el país ganaba. Si no se aprobaba quedábamos igual a como estábamos antes. Por lo tanto no perdíamos nada. Solamente se perdía el país en general la posibilidad de construir una nueva sociedad. Y ahora que estamos viendo lo que está pasando nos damos cuenta en el fondo de que este 38 o 40 por ciento de la población que votó a prueba vamos a estar viendo cómo van a empezar a aparecer los arrepentidos y toda la gente que creyó algo que no le van a cumplir. Eso es por lo menos hasta ahora la situación que estamos viendo aquí en Chile. En esto que comentabas y particularmente en la región de la Araucanía por el peso que tiene la comunidad, el pueblo mapuche y uno de los puntos que se escuchaba y que era bastante criticado tenía que ver con definir a Chile como un estado plurinacional. Tanto en la Araucanía como en otras regiones, en otros sectores de Chile. ¿Crees que eso tuvo un alto impacto en la necesidad o en la concepción de tener que Chile sea un estado plurinacional como sucede en Bolivia? Bueno, una de las cosas que descubrimos con este proceso constitucional que a partir de todas las mentiras que se dijeron había detrás de cada mentira apareció una verdad, una verdad que no la queríamos reconocer. Por ejemplo, en el caso de lo plurinacional que el discurso de la derecha era de que si se aprobaba la constitución los pueblos originarios se iban a constituir en naciones independientes que iban a dividir el país y que los pueblos originarios iban a tener más derechos que los no no nativos entre comillas o no indígenas y que según según miembros del pueblo originario o algún indígena o indio como ellos le llaman según indio cometía un delito iba a quedar impune porque tenían su propia ley y que iban a tener recuperar su territorio que iban a echar a toda la gente de las ciudades para recuperar sus tierras todo eso que era mentira dejó una verdad que este país es profundamente racista esa es la verdad o sea la mentira de que eso iba a ocurrir nos mostró una verdad y que este pueblo era racista así como decían entre otras mentiras por ejemplo de que si se aprobaba esta constitución tanto la educación como la salud iban a ser solamente públicas y se iban a cerrar todas las escuelas privadas y se iban a cerrar todas las clínicas privadas y solamente la gente iba a estar obligada a ir a los colegios oa los hospitales públicos eso era mentira pero la verdad que apareció es que la gente prefiere lo privado a lo público hay un gran una gran pérdida de confianza respecto a lo público y se privilegia a lo privado después otra mentira era que si se aprobaba la constitución a la gente le iban a quitar sus casas y tenía dos casas le iban a quitar una y se le iban a dar a un inmigrante a otra persona eso es la mentira pero la verdad era que hay una gran sensación y apego a lo que significa lo privado a la propiedad privada por encima de cualquier derecho común incluido el agua por ejemplo la gente prefiere que el agua sea privada porque en chile es el único país del mundo donde las aguas de los ríos son privadas a alguien viene y compra los derechos de agua y puede cortar un río y dejar seco nos pasa por ejemplo en una localidad que se llama petorca donde hay unas grandes plantaciones de paltos de aguacates como le llaman también y el producto de que esos privados secaron el río para llevar agua a las plantaciones el pueblo vive y se le suministra agua a través de camiones camiones aljibes y esos camiones aljibes pertenecen a los mismos agricultores que se roban el agua ellos les venden el agua a la población que está una fuerte sequía ahí también ganó el rechazo o sea ellos prefirieron el tema de que no les quiten las casas y todo eso a recuperar su derecho al acceso al agua entonces lo de la plurinacional en el fondo había una gran mentira respecto al tema de los pueblos originarios de los pueblos de los indígenas en este país que son muchos son más de 12 naciones originarias en este país y se demostró que hay un fuerte racismo la ley habla la constitución hablaba de un estado único e indivisible ya y como estado reconoce la existencia de naciones y eso es lo que mucha gente no entendía que hay una gran diferencia entre nación y país entre nación y estado no es lo mismo entonces el reconocimiento de las naciones era reconocer algo una deuda histórica que tenemos con los pueblos originarios y eso no iba a dividir el país ni va a generar una justicia aparte ni va a darle más privilegio un político un senador que dijo que esta constitución le daba a los indígenas un carácter de personas de primera clase que significa eso o sea que para él hay seres humanos que son de primera clase de segunda clase de tercera clase sea para él los pueblos originarios los nativos son seres de tercera o cuarta clase o sea a ese nivel de situaciones nos encontramos pero en el fondo lo que mostró esto que hay un fuerte racismo más que una preocupación por los pueblos originarios hay una verdad oculta detrás de eso en este caso es el racismo cuando es muy interesante seguir charlando con vos pero nos corren el resto del noticiero pero para ir cerrando por ahí qué perspectivas tienen de en este en esta nueva etapa donde el presidente boric anunció que va a retomar las tareas por por definir una nueva constitución una nueva convención constituyente y el pedido de la derecha de que lo hagan los notables un sector por ahí privilegiado de tecnócratas más cercanos a la visión neoliberal de la sociedad que como vos planteaba de una mirada desde lo común desde lo comunitario de lo comunal en en chile mira lo que va a ocurrir son tres cosas por un lado vamos a tener a un gobierno de boris tratando de instalar un proceso constituyente democrático y participativo como el que tuvimos por otro lado vamos a tener una derecha recalcitrante y opositora que va a querer por un lado tratar de mantener la constitución que ya tenemos que nos favorece a todos los poderes económicos y hacer todo lo posible para impedir un desarrollo democrático pero lo más importante yo creo que se va a volver de nuevo a tener un tiempo de agitación y de movilización social los estudiantes ya están saliendo a la calle así que lo más más posible es que mucha de la gente que votó rechazo se va a dar cuenta del engaño y de la trampa que les hicieron ver y vamos a tener nuevamente días muy álgidos de mucha movilización social y se ve muy incierto cuál de las tres posibilidades se van a dar si vamos a tener sí o sí una constitución nueva a través de un proceso constituyente democrático o vamos a tener una posición férrea que nos va a consagrar la constitución de pinochet por muchos años más o vamos a tener tiempos de mucha movilización y agitación social que puede llevar nuevamente a tiempos muy violentos y que nos puede costar muchas vidas y que puede significar quizás un descalabro social que puede tener consecuencias a largo plazo te agradecemos mandamos un saludo grande a compañeros y compañeras del canal abajo de la línea tv al resto de las televisoras comunitarias de del vecino país de chile agradecemos nuevamente la entrevista y bueno desde acá mandamos como parte de giramundo tv comunitaria y de la comunidad mendocina el apoyo a los vecinos y vecinas de chile y que puedan resolver esta situación de la mejor manera posible y lo más pronto posible terminar con esta constitución neoliberal que tanto mal le hizo a chile y el neoliberalismo que tanto mal le hizo no sólo a chile sino al resto de américa latina gracias saluda giramundo gracias por el contacto esperamos tener nuevas conversaciones y seguir compartiendo información y el desarrollo de lo comunitario que es lo importante así que saludo a todos la gente de mendoza linda ciudad hemos estado allá también trabajando yo también he ido con mis típeres para allá muchas veces y esperamos volver a vernos en nuestra oportunidad saludos